Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda Lure. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña compra que hice en producto L'Oreal del cuidado facial. Esta oferta la hice en activación temprana. Si ustedes no tienen activación temprana en el CVS donde ustedes van, esta oferta va a comenzar el día 30 de junio y se va a terminar el día 6 de julio. Aquí se la voy a compartir porque pues prácticamente van a tener toda la semana para poder realizar esta oferta. Esta oferta de L'Oreal del cuidado facial esta semana dice que si gastamos 40 dólares o más vamos a recibir un ECB de 10 dólares. La oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Para esta oferta compré estas dos cremitas, una me costó $22.79 y la otra me costó $18.99. Si sumamos estas cantidades se me hace un total de $41.78. Y aquí para esta oferta yo tenía dos cupones de la máquina roja. Un cupón era de 6 de descuento si gastaba $25 en productos L'Oreal del cuidado facial. El otro cupón era de 5 de descuento si gastaba $22 en productos del cuidado facial. En total tenía la cantidad de $11 en cupones de la máquina roja. Estos dos cupones se aplicaron muy bien. Bajando mi cuenta a $30.78. Usé dos cupones de 4 de descuento en la compra de un producto de L'Oreal del cuidado facial que fuera de esta marca. Yo aquí les voy a estar escribiendo el nombre. Uno de ellos venía pegado al producto. Yo ya lo tenía de compras anteriores entonces lo aproveché aquí en esta oferta. El otro cupón era de 4 de descuento en la compra también de un producto del cuidado facial de L'Oreal de esta misma preferencia. Este cupón yo lo encontré en la farmacia de Walgreens. En cupones manufactureros tenía un total de $8. Bajando mi cuenta a $22.78. Esto es lo que se paga pero se recibe un ECB de 10 por esta oferta. Después del ECB de 10 estos productos me quedan por $12.78. Pero como estos productos califican para el club de belleza de CVS, acumulando la cantidad de $30 en un par de días recibimos un ECB de 3 adicional. Después de este ECB de 3 que voy a estar recibiendo, estos productos me quedan por $9.78. Si lo divido entre los dos, me queda cada crema por $4.89. Que para mí pues este es un muy buen precio ya que pues el precio regular una es de más de $20 y la otra pues prácticamente cuesta casi $20. Entonces está muy bien. Espero pues ustedes tengan estos cupones. En Walgreens se encuentran los de $4. Y hay algunos productos que tienen estos cuponcitos de $4. Entonces los pueden aprovechar aquí en esta oferta para que les quede pues bien económica. Gracias por ver este video. Hasta luego.